Luego de que la Secretaría de Hacienda diera a conocer los nombres de los municipios que acumularon mayor deuda pública en los últimos 18 meses, el alcalde Javier Lamarquecano se pronunció al respecto, ya que Cajeme aparece en el quinto lugar con un incremento de 9.6 millones de pesos. En más de 25 años, en más de 20 años, o en 20 años, que no ha endeudado al ayuntamiento, que no ha endeudado al ayuntamiento más allá de su capacidad de pago. Si se pidió un crédito a Banobras, con cargo a recursos del FAIMS, que va a ser cubierto en esta administración, no le vamos a herar ni un 5 más de deuda. Según los datos de la Secretaría de Hacienda, en 2021 la deuda era de 644.9 millones de pesos y en 2022 de 654.6 millones de pesos. Ante esto, aseguró que los 30 millones del crédito con Banobras se pagará en su totalidad antes de terminar su administración. Con la deuda hemos sido muy responsables, pero fíjense bien, de incrementos de deuda de 100, 150% que tuvieron otros gobiernos, en nuestro caso no se ha dado. Les voy a traer las gráficas para que las vean, las están interesantes. La marca en deuda de un deuda, por favor, eso hubieran dicho respecto a los gobiernos que sí las endeudaron. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.